Continúa la preocupación de varios sectores sociales por las constantes amenazas de sus líderes. Saludamos nuevamente a Edgar Molina, él se encuentra a esta hora con una de las voceras, Edgar. Claudia, es que mire, varias organizaciones sociales se encuentran precisamente preocupadas por la constante amenaza a sus líderes. En unas ocasiones les mandan panfletos, pero en otras ocasiones los están asesinando. Precisamente nos acompaña la señora María Quiñones, bienvenida al sistema informativo de las mañanas con uno. Y son varios los líderes que ya se encuentran amenazados, pero también son varios los que han resultado muertos, asesinados por ser líderes sociales. Sí, efectivamente la llegada de la paz ha sido muy dura para los líderes sociales, en la medida en que alrededor de 90 y 116 han sido asesinados en el transcurso después del acuerdo de paz. Es doloroso tener que hacer estas cuentas y seguir con la preocupación de las amenazas, alrededor de 50 líderes están amenazados, algunos de ellos han tenido que salir de su territorio. Pero lo que más nos preocupa es que no reconozcan que está existiendo el problema, el copamiento de las zonas en donde ha salido las FARC por bandas criminales y por paramilitares. Y el descuido total para la seguridad de los líderes que estamos peleando por el territorio, por la defensa de la vida y porque este país sea mejor. Señora María, hace pocos días veíamos al presidente Juan Manuel Santos lanzando un comité de seguridad precisamente para que los líderes sociales se sintieran seguros. ¿Ustedes creen en esto? No es el hecho tanto de lo que crea, sino los resultados que da. Definitivamente los esquemas de seguridad no se ajustan a las necesidades, la valoración que se hace de las amenazas solo son ciertas cuando mueren o cuando amenazan a un compañero. Y las medidas, sobre todo, no ajustan, no acompañan a todos los líderes sociales que están afectados. Señora María, muchas gracias por atender el sistema informativo de las mañanas con uno clave. Entonces, con este análisis completo sobre la situación de los líderes sociales.